Bienvenidos a otro vlog, hoy os voy a contar mi forma favorita de cortar el corzo que es un poco distinta a lo que el corte clásico que todos solemos hacer pero primero veamos la historia de la historia de esa corza, vamos a ello Buenos días, que tal, vamos a ver si no se nos ha olvidado ¡Súmate las piedritas! ¡Súmate las piedritas! ¡Está bien! ¡Súmate las piedras! ¡Súmate las piedritas! Hemos visto tres corzas, dos hembras y un machete joven La de las corzas, yo creo que es también del año pasado Vamos a ver si salen a lo limpio para tirar, para poder tirar Que no nos pegue la bala en alguna ramita Fer, yo esa la tengo, eh A la que está medio de culo Fer A la que está cruzada ahora Espera, pues espera Yo tengo las tres Espera, la has enganchado, ha caído Bueno, pues ya está, hemos tirado Hemos tirado una crica, una hembra del año pasado Iría a hacer un año ahora Lleva dos, la madre lleva dos, un machete y una Y la hembra que hemos decidido quitar No tienen, se notaba muy bien el tamaño Yo creo que las ha pasado mal Este invierno, en primavera o la ha parido tarde Y las ha, hemos visto crías muchísimo más grandes que estas, ¿verdad? Que no se notaba tanto el tamaño Entre la madre y ellas Yo creo que no, que no los ha, los ha criado bien, pero no Igual ha parido tarde o lo que sea Pero bueno, ya está Nos quita una Además, cerquita de la carretera Venga Gracias, Pedrete Enhorabuena Siempre te toca el trabajo sucio, tío Una hembra joven Una hembra joven, ¿no? Sí Se les veía muy bien el tamaño Pequeñitos, ¿eh? Están muy pequeños, demasiado pequeños ¿Verdad? Ay, bien cazado y bien tirado La carne está perfecta Venga, vale Enhorabuena Está bastante limpia de, de, de agarrapatas y sobra Está preciosa, pero Sí Me voy a ganar ¿Ya estás cansado? Es que se lleva su fermac Antes de que mi amigo Paco me mate por usar el martillo Pero le voy a proteger aquí un poquito Bueno, aquí tenemos la corza Lleva toda la noche enfriando Y un poco lo que os quería mostrar es que casi todos hacemos siempre los mismos cortes ¿No? Sacaríamos las cuatro patas, los dos jamones y las dos paletillas Los lomos y los solomillos Pero sobre todo en animales pequeños como esto, que es una corza del año Creo que hay un corte muy especial Que es el de coger parte del costillar Combinarlo con los lomos y lomo y solomillo Entonces, os voy a enseñar un poco cómo lo hago Para que lo probéis Porque va a quedar unas piezas con hueso que va a tener más sabor Que van a saber a más y que va a ser más en el plato Que al final el lomo igual de una corza joven Pues realmente en cuanto lo fríes queda como casi nada ¿No? Pues así es una forma un poco distinta Que yo creo que es un gran recurso que todos deberíamos de conocer y de al menos probar Así que vamos a ello Entonces eso, el primer paso sería intentar partir la columna en dos Entonces vamos a empezar con este cuchillo Y golpeándole, no con el hierro Que ya me he echado en la bronca una vez Ahí va Este cuchillo la verdad es que corta, que da gusto Es una pena no tener un martillo de plástico para darle un poco más fuerte Al final la acabaré dando así Y Paco Margarit, que es el cuchillero, me echará la bronca Para hacer la prueba de la varilla Nos metemos una varilla por aquí, por la columna Por donde va la médula Y así esta varilla, que es una varilla de pescar Nos hará de guía para el cuchillo La varilla que va por la columna ¿Veis? Ya tenemos las dos mitades Me queda un poquito, pero voy a girar para que se vea un poco mejor Al final, al final con la varilla mucho mejor Aquella persona que me dio ese consejo Mil gracias Ya no me acuerdo quién fue Vamos a sacar la varilla ya Una varilla de pesca submarina antigua Va perfecto Y nada, una vez que tenemos esto dividido en dos partes Ahora ya le voy a quitar las paletas y los jamones Y ya voy a trabajar en los cortes transversales en la mesa Y nada, y este sería un poco el concepto Tenemos la parte delantera Que va a coger desde la última costilla Hasta la primera Y cogerá el lomo Y las costillas Y luego la parte trasera Que es desde la última costilla Hasta el hueso de la cadera Que cogerá el solomillo Y el lomo Aquí lo que tendríamos sería el lomo El solomillo Parte de la vértebra Parte y parte Y esta es la famosa T de T-bone Vamos a meter en el juego De la última vértebra Antes de la cadera Y esto serían las dos partes A mí me gusta medio costillar Vamos a dar aquí Si queréis que sea más fácil Buscarle por dentro el juego Hay una Ahí tenéis otra Si buscas el juego Te salen perfectas Y ahora con la macheta Ya termináis de Realizar el corte Te queda una cosa Y aquí tenéis las dos piezas Exquisitas La costilla Con media costilla Y nada Que espero que os haya parecido interesante No sé si lo hacéis Dejadme en vuestro comentario Por favor Si soléis aplicar esta técnica Y si no la habéis aplicado nunca Probarla Y también dejadme en vuestros comentarios Qué opináis Y nada A ver Ya la disfrutaremos Dentro de poco en el plato Ahora la vamos a congelar Envasar al vacío Y terminar Con el resto de la carne también Venga Hasta la próxima Cuidaros ¡Gracias!